Damos paso a la segunda entrevista de EU Noticias. En esta ocasión nos acompaña Inés Alarcón, asambleísta por ADN y Presidenta de la Comisión Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Buen día, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Valeria, ¿cómo están? Qué gusto compartir esta mañana. Le gusto es nuestro asambleísta. Hablemos de la comercialización y distribución irregular y legal de combustible aquí en el país. La comisión de la que usted preside, específicamente la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, está tratando este tema del tráfico de combustible en el Ecuador y después de un fallido primer intento de instalar la sesión debido a falta de quórum, el pasado 16 de septiembre pudieron instalarla. Y bueno, cuéntenos, asambleísta, ¿qué se pudo conocer en esta sesión con las personas que comparecieron? Bueno, en efecto, no tuvimos el coro para comenzar el trabajo de fiscalización con respecto al tema del supuesto tráfico de combustibles. Nosotros hemos sido bastante claros que es un tema que hay que transparentarlo para la ciudadanía. Supimos que hay más de 94 millones de dólares en pérdidas para el Estado ecuatoriano por estos supuestos delitos. Por tanto, es importante que el pueblo ecuatoriano sepa y conozca exactamente qué está pasando con este tráfico que se ha venido dando por parte de la empresa privada, por parte de las empresas públicas y es nuestra obligación como legisladores darle un seguimiento a estas empresas públicas y saber qué están haciendo, cuáles han sido los cambios que se han implementado, cómo llegaron a identificar cuáles son estas acciones para poner la denuncia en fiscalía por parte del ARCH. También tuvimos a Petroecuador, también hemos tenido al Ministerio de Energía y Minas. Hemos tenido ya un trabajo conjunto con las mesas técnicas. Estamos ya por finalizar el primer informe. Estamos esperando solo información de la UAFE, que esperamos ya tenerlo en el transcurso de la próxima semana. Pero sí es alarmante. Sí es alarmante las cifras que se encuentran. Es alarmante también cómo las empresas públicas y privadas pueden hacer estos nexos, pero para perjudicar al Estado ecuatoriano. Asambleísta, ¿y esta orden del día que usted, que se trató en esta comisión, el tráfico de combustible, está relacionado directamente al caso AAA que lleva la Fiscalía que investiga al actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? Es una de las empresas que están involucradas. Sí, es cierto. Justamente por ello hay un proceso abierto en Fiscalía que serán ellos quienes determinen si existe o no la culpabilidad. Por parte de la Asamblea Nacional nosotros bajo ningún concepto queremos que se vea como una persecución o mucho menos que se vea como que se está queriendo afectar a una empresa en particular. Aquí hay un trabajo por parte de la fiscalización de esta comisión que ha buscado saber qué está haciendo la empresa pública, qué está haciendo Petroecuador, qué está haciendo LARGE, qué medidas está tomando para que estas acciones que vienen de muchos años atrás, que han venido perjudicando al Estado ecuatoriano, no se presenten o al menos que se tomen indicadores claros para determinar cuáles son y paguen en la justicia. Asambleísta, quiero recalcar algo que usted menciona y es que eso no es una persecución política. Lo menciono y lo recalco porque el abogado justamente de Copedes, la empresa de los hermanos Álvarez, Geoffrey Campaña, aseguró que esto sí era un tema político debido a que el gobierno como tal había suspendido el suministro de combustible a estas empresas, a tres gasolineras, cuando la fiscalía seguía investigando y aún no había nada en concreto, menos sentencia, aún estaba en proceso todo y aún así ya se había suspendido la prohibición de combustible a estas gasolineras. Entonces, él lo trataba realmente de un tema político. ¿Cuál es su lectura al respecto? No, bueno, vuelvo a repetirlo, no existe una sola empresa que esté involucrada, son varias empresas. Lo que se ha visto es, por supuesto, que existen muchas incongruencias dentro de estas compañías y al haber todas estas incongruencias, lo que se procede es a decirle, a ver, no te vamos a seguir distribuyendo porque tienes muchos inconvenientes en el momento de que no cuadran los valores, no cuadran los valores en el SRI, no cuadran los valores en Petroecuador, no cuadran los valores en el ARCH. Entonces, lo que se dispone a hacer es a paralizar las entregas y eso es lo que debe hacerse en cualquier institución, en cualquier, incluso en privado, lo que se debe hacer es parar cualquier tipo de distribución cuando haya este tipo de alertas. Eso es lo que se ha venido haciendo. Nosotros en la mesa de Comisión de Seguridad hemos recibido a las autoridades donde nos han sabido indicar que si existen las alertas, lo que se debe hacer es parar con la distribución y, por supuesto, hacer las respectivas verificaciones. Pero, al ser este tipo penal, ya la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación y será que ellos quienes determinen la culpabilidad o no. Y ahora, asambleísta, muy aparte de que la comisión de la que usted preside está abordando este tema, también la abacada oficialista ADN de la que usted es parte, también creó el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados para investigar específicamente este caso también que lleva la Fiscalía. Pero, tal vez, este Frente Parlamentario junto a la comisión que usted preside y que están trabajando en conjunto o son temas aparte que los están abordando desde el Legislativo. No, el mismo Frente Parlamentario ha sido parte de las sesiones de comisión, lo cual es importante para nosotros, porque son ellos quienes en realidad llevan la vocería, son ellos quienes en realidad están haciendo un trabajo en las investigaciones que se han venido haciendo. Nosotros como comisión también estamos trabajando. Es un problema realmente que se ha enraizado lastimosamente en todo el tema de combustibles que se han enraizado en estas supuestas empresas vinculadas a estos contrabandos. Hay miles de galones que se han utilizado en un solo auto. Hay realmente temas que son bastante escandalosos y que preocupan a la ciudadanía y que nos preocupan a nosotros también. Por tanto, hay un trabajo conjunto. Nosotros hemos hecho una invitación a todas las bancadas que quieran unirse a este Frente Parlamentario. Lastimosamente, únicamente la bancada de ADN ha sido quien ha estado liderando este tema de fiscalización y a través de la Comisión de Seguridad nosotros siempre estaremos dispuestos a transparentar las cifras y sobre todo a transparentar al pueblo ecuatoriano cuál es el accionar que tienen las empresas públicas en este tema especialmente. Asambleísta, ¿y por qué usted cree que la bancada oficializa sea la única que está abordando este tema que realmente usted menciona que el Ecuador podría haber perdido hasta 94 millones de dólares, una cantidad realmente significativa? Entonces, ¿por qué cree que solamente una bancada está tomando en cuenta y no, por ejemplo, la Revolución Ciudadana construye o el mismo Partido Social Cristiano? No existe esa voluntad política para indagar más acerca de lo que está pasando con este tráfico de combustibles que vuelvo a repetir, es completamente alarmante. Las cifras son desproporcionadas en cuanto al perjuicio al Estado ecuatoriano. Nosotros sí hemos hecho un llamado. Bueno, no es la primera vez que nos quedamos solos como bancada. Hemos tenido votaciones en donde nosotros hemos votado a leyes a favor de la seguridad, a favor de la cultura, en donde nos hemos quedado solos como bancada en votaciones. Pero bueno, vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos una agenda país y mientras busquemos la transparencia y mientras busquemos dejar de lado la bandera de la impugnidad que tanto se ha incimentado en nuestro país, nosotros no vamos a parar. Asambleísta, ya un poco para culminar la entrevista. Usted ahora último ha salido y se ha conocido que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada del Guayas abrió una indagación previa sobre un presunto caso de tráfico de combustible que involucra a dos exgerentes de Petroecuador y a 19 empresas entre compañías locales e internacionales. La comisión está al tanto de esta nueva indagación previa que abrió la Fiscalía, sobre todo tomando en cuenta que es el mismo tema que es el tráfico de combustible. Sí, 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 teníamos conocimiento. Justamente por eso hemos convocado por segunda ocasión al gerente de Petroecuador a una sesión. También realizar estas sesiones para darle a conocer al pueblo ecuatoriano. Vuelvo a repetir, bajo ningún concepto esto es una persecución política. Lo único que se está buscando es realizar realmente un control político a las entidades que están a cargo de estos productos, hablemoslo así. Y lo que estamos buscando es que se transparente, se transparente lo que por muchos años ha sido utilizado para beneficio de unos cuantos. Bien, asambleístas, así es. Esperemos que la Fiscalía, igual a la mano que el Legislativo, realice la investigación y se pueda encontrar la culpabilidad de los individuos. Pero, por supuesto, asambleístas, muchísimas gracias por la entrevista. Invitado a una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Bien, estuvimos con la asambleísta Inés Alarcón, legisladora por ADN y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para hablar del tráfico combustible, un tema que está abordando el Legislativo y, por supuesto, también la Fiscalía que está involucrado y vinculado a varias personas, tanto así autoridades como el alcalde de Guayaquil.